Hola, hoy es un nuevo día en la Oficina de Relaciones Internacionales. Buenos días, Pia. Buenos días. Retomamos el trabajo justamente donde lo dejamos ayer. ¿Verdad, Lío? Claro que sí. A tope, como siempre, cargarlos de energía y de café. ¿Cómo se va, Iván? Se va muy bien, con mi correo electrónico echando un muy a primera hora de la mañana. Eso es buen señal, ¿no, Devonia? Y si solo fuese el correo, yo tengo por aquí facturas, expedientes, proyectos... Pero a nosotros no nos para nadie, ¿verdad, Chirac? Claro que no. The ball is still rolling, así que tenemos que seguir trabajando, trabajando y trabajando. ¿Qué te parece, Guna? Por supuesto, y dando siempre el mejor servicio a nuestros estudiantes, a los que están aquí y a los que están allá. ¿Verdad, Clemence? Sí, porque la distancia nunca ha sido un problema, y mucho menos ahora. ¿Y tú dónde estás, Diana? Ahora mismo estoy en Suiza, pero en realidad estoy en el SEO. ¿Y tú, Chantal? ¿Yo? Pues como siempre. Conectada y al pie del cañón, como Juan, supongo. Bueno, pero el SEO es digital, así que esto está más que superado. Fernando, ¿cómo van esos blogs? Pues contando todo lo que nos cuentan los estudiantes y contando, Miriam, como está contando Adriana. ¿Qué cuentas, Adriana? Pues ahora que os veo a todos, este es el equipo de Relaciones Internacionales al completo. ¿Cierto, Eva? Tú has dicho, un gran equipo y tan internacional. Aquí venimos de Eslovaquia, Francia, Bélgica, Letonia, Italia, incluso de España, como Marta. Vamos, que si eres un estudiante internacional, aquí siempre vas a encontrar a alguien en quien confiar. Vengas de donde vengas y estés donde estés. ¿Martina? Sí, 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 ya estoy. Bueno, porque estamos juntos en eso, ¿no? ¿Verdad, Alfonso? Ya lo creo. Estamos juntos y estamos todos. Las circunstancias pueden haber cambiado, pero no nuestra capacidad, nuestra motivación y, sobre todo, nuestro compromiso con los estudiantes CEU. Ahora, equipo, es hora de ponerse a trabajar. Gracias. 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 Gracias.